Amigo, lo primero de todo, ¿cómo estás? Desde la última vez que hablamos, que hablamos de ese éxito maravilloso que creasteis con los fans, pero ¿cómo estás ahora? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, bastante bien. Igual. Yo creo que parte de lo que casi esta pandemia es que sí, como que las cosas no cambian mucho. Estoy exactamente igual, haciendo las mismas cosas. Y sobre todo, componiendo, ¿no? Que es de lo que se trata. Me decíais que seguíais componiendo las pequeñas piezas y todo lo que tenía que ver con vuestro disco, con vuestra música. Y de repente nos sorprendéis. Moratti y Sebastián Yatra presentan Bajo la Mesa por primera vez juntos. ¡Qué sorpresa de tema! ¡Qué sorpresa de sonido! Y de sobre todo, qué sorpresa de... Parece un miembro más vuestro, Sebastián. ¿Lo pensáis adoptar o no? Bueno, quién sabe, a lo mejor. Pero yo creo que... A ver, es una colaboración que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Hablábamos antes que muchas veces en esto uno termina colaborando con gente que uno nunca pensó que iba a trabajar. Pero esas personas con las que uno siempre pensó que iba a terminar haciendo una canción, como lo es Sebastián Yatra para nosotros, que lo conocemos desde que ninguno de los dos había empezado, desde que nada había pasado en ninguna de las carreras, como que siempre decíamos como, sí, tenemos que hacer una canción juntos. Pues pasamos de hacer, o sea, hicimos tres canciones antes de hacer esta, o sea. Y el problema con eso es que uno se pone como taras de que, como es esta persona, tiene que ser la canción, tiene que ser la canción. Entonces la barra empieza a subir y por fin ya llegó Bajo la Mesa y dijimos, listo, ya, esta fue, saquemos. Oye, porque además tú tienes parte importante en la producción, junto a Mauricio y Andrés, ¿vale? Es de estas canciones que cuando acabáis de crearlas decís, esta canción me está pidiendo la voz de Sebastián Yatra. Es una canción que grabamos solo nosotros al comienzo. Pero cuando la hicimos, o sea, sabíamos que, nos hemos dicho que era nuestra oportunidad para mostrársela a Sebastián, porque tenía un toque que nosotros, nos hemos dicho que sabíamos que no nos quedaba muy bien a nosotros. Y son los versos como tan rápidos, como tan un poco rapeados, que nos queríamos un poco investigar, pero no es algo que se nos dé muy bien y a la hora de colaborar con Sebastián, yo creo que se genera ese punto medio perfecto entre una forma de cantar un poco urbana en una canción muy pop. Yo creo que era lo que buscábamos. Eso es, ¿no? Porque precisamente se produce esa filtración de estilos, ¿no? Que Sebastián es un estilo muy definido, muy urbano también, y se mezcla con el pop vuestro puro y duro, ¿no? Buscabais precisamente eso, ¿no? Esa filtración de estilos para, quién sabe, ¿no? Quizás ir investigando un poquito en ese nuevo sonido, que a lo mejor inicialmente nos quedaba tan bien, como me decías, pero quién sabe que si llevado ese sonido urbano al sonido morat, pues suena bastante mejor todavía aún. Hay que ver, hay que ver. Pero sí, yo creo que, a ver, nosotros siempre hemos querido como adaptarnos y evolucionar, y yo creo que esto es una muestra de ello. Estamos haciendo la música que se nos da la gana, la verdad. O sea, yo creo que este disco es prueba de ello. Estamos sacando canciones de rock, estamos sacando canciones en más country, más trencito, como lo es Nunca te Olvide, que es la canción por la cual hablamos la vez pasada, y ahora está esto. Entonces yo creo que estamos en un punto creativo, no sé, como de exploración y como de, como le decimos, de valehuevismo, como que no nos importa mucho, pero bueno. Oye, ¿y el público cómo lo está recibiendo? Porque efectivamente el público fue parte importante de vuestro público, de esa colaboración en la anterior canción, pero ¿cómo ha recibido esta colaboración con Yatra, que también tiene un público muy especial y un sonido muy concreto? ¿Cómo ha sido la recepción por parte de vuestros fans? Bastante bien. A ver, yo creo que contamos, la colaboración está siendo una locura, también principalmente porque tanto nuestro club de fans como el club de fans de Yatra son dos comunidades supremamente fuertes y unidas e influyentes, como que entonces se unieron desde hace mucho tiempo, pues desde que anunciamos la colaboración. Yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona el funcionamiento de esto, pero pues sé que, o sea, son grupos de WhatsApp y un montón de cosas y estoy seguro que se llaman, mejor dicho, son como una empresa, son una corporación. Y llevan cuadrando un montón de cosas que para hacer tendencia en Twitter, que para hacer tendencia en todo, no sé qué, y lo están logrando, o sea, es una locura y es un apoyo muy evidente que nos pone muy felices y yo creo que para mí eso es lo más bonito de todo, como logramos que estos dos grupos de personas se unieran y empezaran a trabajar juntos para el bien de la canción, es una locura. O sea, hay gente que lo hace por amor a la música y por amor a lo que nos está haciendo muy loco. Exactamente, lo que se trata es el amor a la música. Oye, ¿te sigue sorprendiendo después de todo esto, de lo que hablabas, de cómo los fans se unen para hacer una canción todavía más grande? ¿Te sigue sorprendiendo después de tantos éxitos y de tanto tiempo que esto precisamente sigue sucediendo? Que no, que siempre, yo me pongo en vuestra tesitura, ¿vale? Que vosotros estáis acostumbrados a cantar en primera persona éxitos y en crear éxitos para otros artistas. Pero en algún momento se tiene que tener el miedo a fallar, en decir, ¿y si una canción no funciona? Pero es que en vuestro caso es una tras otra, una tras otra, una tras otra, ¿no? ¿Se tiene ese miedo a que una canción no funcione? Yo le... no, o sea, es que yo creo que... O sea, sí, pero es que siento que ese miedo está más opacado quizá por el miedo a que una canción, lo hablamos el otro día, que funcione y no me guste. Ese miedo, sí, uf, eso sí es lo que no le desea a ningún artista y tristemente hay historias de muchos, de muchos que les pasa eso. Y yo creo que, francamente, nosotros nos guiamos mucho por nuestro instinto musical. Y yo prefiero mil veces que una canción me guste y no funcione a que funcione y no me guste. Y yo creo que en la medida en la que uno ya está protegido y sale con una canción con la que uno se siente orgulloso, francamente ya nuestra posición, por lo menos desde adentro, es que pase lo que tenga que pasar. O sea, a mí me gustó. O sea, yo creo que lo hice bien. Y si uno se siente así, yo creo que lo demás es añadidura. Y el éxito para mí está también ahí. Aparte de vuestro instinto, es vuestra labor, si me permite, es artesanal, porque en estos tiempos de dificultad vosotros habéis seguido creando y creando originalmente, porque esta canción viene de la mano de un videoclip que también es artesanía pura con vosotros. Es una animación dirigida por Simón y Martín, si no me equivoco, quien proponen una historia en una galería de arte. Por cierto, no se pierda en el videoclip, pero ¿por qué una galería de arte? ¿Por qué decidisteis que se desarrollara allí? A ver, porque desde hace rato, es un cuento un poco largo, pero voy a intentar resumirlo. Desde hace rato, estamos hablando de nuestras fallas, ¿no? Desde hace rato, nosotros somos muy autocríticos con todo. Y nos dimos cuenta de que estamos desaprovechando mucho, o sea, que estamos muy enfocados en la música. Nosotros solo pensamos en la música. Y desde hace mucho tiempo para acá, hemos estado descuidando muchos otros frentes que tienen nuestra carrera, como la posibilidad de hacer, pues sí, como hacer piezas artísticas como integrales que acompañen las canciones. Y a Simón y a Martín, pues les encanta el diseño, les encanta el arte, les encanta todo este tipo de cosas que acompañan la música. Y últimamente nos hemos estado fijando más en cómo podemos crear una cosa más integral. Por eso es que queremos poner a nuestros fans a grabar videos, por eso es que queremos poner a nuestros fans. Simón está haciendo clases de pintura por Instagram, Martín está haciendo diseños a cada rato, están haciendo los diseños de los videos. Simón está haciendo los diseños, el de las carátulas de todas las canciones. Como que queremos volvernos no solo unos artistas, y es un proceso, y yo creo que es una cosa que nos va a tocar trabajar durante un tiempo hasta que yo creo que se sienta y la gente lo sepa. Pero ya no queremos volver a ser los artistas que solo piensan en música, sino que queremos pensar en todo. Y por eso, por ejemplo, no sé, lo de las carátulas es algo que a mí me enorgullece un montón y mucha gente no lo sabe, pero desde hace, ¿desde qué carátula? ¿Desde dónde vamos? ¿Desde este disco? Todas las carátulas las hace Simón y con ideas de, o sea, y pasan por nosotros y no es la carátula del artista que sale con el título y sale el artista posando y como ya nos cantamos un poco de lo típico. Es una creación artística vuestra. Sí, queremos que todo tenga, ojalá, un valor artístico. Todo, desde la carátula hasta el videoclip, hasta todo, como valor artístico. Para mí la palabra como... Oye, dentro de esa versatilidad que estamos conociendo, a ver, vosotros tenéis una cosa muy clara que es un ADN, un sonido, es decir, se escuchan las primeras notas y se escuchan las primeras palabras de una canción de Moratti y se sabe que es vuestra desde siempre. Pero estáis entrando en esa horquilla de buscar sonidos, de buscar en la música que os gusta. ¿Hacia dónde queréis ir? Porque efectivamente aquí, por ejemplo, en esta canción deja un pozo con sabor a vallenato muy chulo. Pero ¿hacia qué tipo de sonidos queréis ir? ¿Queréis seguir explorando otros sonidos? ¿Os gustaría seguir compartiendo con artistas que nada tienen que ver con vosotros, como es el caso de Yatra o de vuestro sonido clásico? Es decir, ¿queréis romper un poquito esa esencia y hacerla todavía más amplia? Pues sí, hasta cierto punto. Nosotros tenemos una limitación que nos pusimos que es muy importante para nosotros y es los instrumentos. Exacto. Nosotros hicimos una especie de acuerdo entre nosotros, dijimos, hagamos la música que nos salga de adentro, pero pase lo que pase, hagamos que sea compatible con los instrumentos que nos gustan tocar desde que somos pequeños. Y yo creo que eso de entrada nos pone un reto encima muy grande porque nadie toca instrumentos hoy, digo, como en el pop, tan pop. O sea, el pop cada vez es pop reggaetón, o sea, el reggaetón, está el reggaetón muy reggaetón, como Bad Bunny y Anuel AA, que es muy reggaetón, pero cada vez más el pop es simplemente una vertiente más light del reggaetón. Se está reggaetoneando, ¿no?, como se suele decir. Mucho, mucho. Y yo creo que hacerle la pelea a eso con instrumentos no es fácil. Exacto. Sobre todo con una batería. O sea, la batería yo creo que... Y yo hablo mucho con Martín y es... Nosotros tenemos un reto encima muy grande porque la batería está... La batería está mega desapareciendo. O sea, no hay cosa que esté sufriendo más en este momento en la industria de la música que la batería. O sea, una canción con batería que suena en radio es una cosa muy rara. Tristemente. A menos de que sea una balada. Pero y eso, las baladas igual también. La batería está desapareciendo y sin embargo nosotros queremos seguir haciendo canciones con batería. Entonces es un constante... Fíjate que bajo la mesa no tiene batería. Sí. Porque es difícil. Porque es difícil. Es difícil. Bueno, pero es un reto que se puede y se debe y que se debe sobre todo pelear. Oye, echáis mucho de menos los escenarios porque teníais un girón preparado por nuestro país tremendo. Ya más o menos estáis reubicando fechas para el 2021 o todavía el 2020 se le puede sacar jugo. Sí. Estamos esperando a ver qué pasa. O sea, estamos cancelando como casi que... Con el ritmo en el que aumenta la cuarentena. O sea, no... O sea, obviamente con la... Mejor dicho, con la idea de que probablemente sea hasta el 2021, pero... Pero sí, no nos estamos adelantando como que lo estamos haciendo también como paso a paso. Oye, hablábamos antes, ya para poquito a poco ir terminando, hablábamos antes de que Yatra vino a sumar a esta canción, ¿no? ¿Qué es lo que ha dejado? ¿Cuál es ese pozo musical que os ha dejado Yatra en vuestro sonido? Porque evidentemente vuestra aportación es clara, la canción es vuestrísima, pero ¿cuál es el sonido? ¿Cuál es el pozo? ¿Cuál es la muesca, el sello principal que de Yatra en este sonido principal de la canción? Va a sonar raro, pero yo creo que la forma en la que... O sea, nosotros... Lo que te contaba, nosotros no estamos acostumbrados a cantar tan rápido. El ritmo, ¿no? La cadencia con la que él frasea. El ritmo. Y, por ejemplo, exacto, el fraseo del segundo verso, el de cómo se perdieron las estrellas en la... Es de taca, 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 taca. Meterle a eso y que suene cool no es fácil. Y siento que es como... Eso es lo que yo digo. La colaboración se hizo pensando en Sebastián. Porque le queda muy bien. Por eso, precisamente, es un sello de calidad, ¿no? Que dos estilos tan distintos se encuentren en una canción y que suene tan fantástica. Eso es maravilloso. Muchas gracias. Amigo, para ir terminando, me sorprendiste la primera vez que hablamos. Ahora me volvéis a sorprender con esta colaboración con Yatra y después, ¿qué? ¿Qué sorpresas más tenéis preparadas? Bueno, tenemos unas cosas ahí... Vais a seguir trabajando single to single y sobre todo con colaboraciones, ¿no? Sí. Ya, yo creo que ya entendimos un poco que nos tenemos que enfocar en las colaboraciones porque las teníamos un poco descuidadas. Y... Y sí, como que en el momento... Al comienzo de este disco estábamos, lo que te digo, como un poco haciendo lo que queríamos, investigando, haciendo canciones de rock. Pero queremos volver a hacer canciones con amigos, ojalá. Oye, hablando de eso, evidentemente, y doy por hecho y no te lo voy a pedir que me hagas spoiler de los futuros amigos con los que vais a compartir canciones, pero ¿hay alguno pendiente que Morat diga algún día compartiremos escenario, canción y batería? ¿Compartiremos música con algún amigo que todavía quede pendiente y que no lo hayáis podido incluir en este proceso creativo que estáis teniendo? Por ejemplo, tenemos sí o sí una canción pendiente con Camila Gallardo. Con Camila. No sé si han escuchado. Sí, con Camila. O sea, Camila es la cantante femenina que a mí más me mueve. O sea, escuchar a Camila cantar es es una experiencia. o sea, si no la han escuchado, hágalo. Y tenemos una canción pendiente con Camilo, un montón de un montón de Camis, con Camilo también. Con Camilo tenemos una historia también muy loca. Nosotros estudiamos música con Camilo acá al lado cuando éramos pequeños. Entonces, son cosas que uno tiene como historias raras. Después uno crece es como, no sé, como que es chistoso. ¿Con quién más? Con Rake. Bueno, que con Rake compartís colaboracióncísima de éxito que ha tenido con Aitana, ¿no? Que también colaboró con vosotros, que también hizo otra canción súper bonita con vosotros. Sí, sí. Y que gente en inglés, ojalá, somos muy fans de gente que no es tan famosa y que ojalá, o sea, que mucha gente no conoce, pero que ya es como un tema de uno, ojalá lograr llegarles. Bueno, ya para terminar, que se nos acaban los minutos, ¿cómo estáis por allá? Poquito a poco, la familia, todo bien, todos los miembros de Mora, todos bien, deseando juntaros y volver a los escenarios, ¿no? Tal cual, tal cual, esperando a que nos dejen para salir a ensayar un poco la dinámica. Pues, ganas tiene la música de que ensayéis con ella, de que vuestra música se llevan encima de los escenarios, poquito a poco vamos saliendo de todo esto, gracias también a vuestra música que nos hace un poquito más libres. Amigo, ha sido un placer enorme, nos vemos muy prontito con otro éxito, con otra colaboración, seguir disfrutando y si me permites, seguir haciendo lo que os dé la gana, que suena francamente bien. Gracias amigo, ha sido un placer enorme. Buenísimo, gracias David. Cuídate mucho. Nos vemos.